XHGBT Queridos amigos de XHGBT ¿Cómo están? Es un gran placer saludarlos Pues aquí llevándoles un reporte a ver quién nos puede ayudar Porque nos quedamos con una gran duda Pues les platico, fuimos a la alcaldía de Azcapotzalco Estábamos ahí por el centro de Azcapotzalco Y bueno, vimos mucho tráfico y les preguntamos a un oficial que de qué se trataba Y nos dice que estaban grabando alguna serie Porque había habido una grabación con detonaciones, balazos y todo eso Entonces nos pareció interesante y fuimos a esta grabación Obviamente al stock, al personal que estaba ahí apoyando Pues le preguntamos de qué se trataba la grabación, ¿verdad? Lo cual pues no nos quiso decir Nos dijo que era la grabación de un comercial ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es un comercial? Claro que no, obviamente no nos quiso decir Pues para que no lleváramos nosotros imágenes y pormenores de lo que estaban grabando Para no tener avances y cosas así, ¿no? La señorita nos dijo que no grabáramos Nos bajó la mano, obviamente Nos dijo, no graben Pero obviamente pues nosotros estábamos en la calle, en la vía pública Y pues continuamos grabando, ¿verdad? Aquí la cuestión es que no sabemos de qué estaban grabando No sabemos de qué se trata Ustedes que ven este video Que ven series Este... Que les gustan las series de Netflix Que les gustan las series de Amazon De... De todas ese tipo de series Pues ayúdenos Déjenos en los comentarios Y díganos Qué serie estaban grabando aquí En el centro de Chapo Salto Si ustedes ven la toma Es de una persona Bueno, primero aparece Dos personas ahí cuidando Vean ahí en las orillas Como que están cuidando esa entrada Dan el cliquetazo Y sale una persona A comprarle A una persona que vende dulces Va pasando ahorita Como pueden ver Se le cae una moneda Algo le compra Algo le dicen Y en verdad pues no reconocimos Quién es el actor Que está Ahorita se mete la persona de seguridad Y sale el... Supongo yo quiero pensar Que es uno de los actores principales De la serie Ahí lo ven Si ustedes lo reconocen Bueno pues díganos en sus comentarios Quién es De qué se trata esta serie De qué compañía es Y qué está pasando ahí ¿Verdad? Continúen viendo el video Hay otras escenas Hay otras tomas Todas esas personas Que pasan por ahí Son extras Ese auto Algo tiene que ver En la serie No sabemos qué Pero espero que ustedes Nos puedan ayudar A saber De qué se trata Y de qué compañía Y de qué se trata La escena Sale Les dejo el video Veanlo completo Soy su amigo De XHGBT Y nos vemos En el próximo video Gracias Cuidado 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 Ok Va a terminar el carro Gracias Still rolling Cirdera Corriendo Still rolling Rolling A disfruta Ahí se va a majority De que se trata De que se trata De que Extra Extra De action De que De que De que De que De que Buenas tardes. Regresamos a primera. Cuidado con el carro, viene de reversa. Cuidado con el carro, viene de reversa. Cuidado con el carro, viene de reversa.